La mafia de la salsa Que me tire lo que quiera No me importa si es grande tu mar Si es que quieres destruirme Hoy te voy a desbocar Traigo el desbocco para todos los rumberos Traigo la hierba medicinal Le traigo ruda también Tengo saburón negro de panca marica Para empezar abre el camino De trancadera y con un mano de más duerzo Y más purite Con un mano de más duerzo Y más purite Tengo que tira lo que quiera Que me voy a depar Ahora sí me va a curar Este depósito me va a sanar Por la señal de la cruz Comienza a mi alabajo Y no me pienso doblar Ahora sí me va a curar Este depósito me va a sanar Rompe Saragüe y mejorana y alta misa Para librarnos Ahora sí me va a curar Este depósito me va a sanar Ahora sí me va a curar Este depósito me va a sanar Para hacer un buen rumero Sobre candela hay que bailar Ahora sí me va a curar Este depósito me va a sanar El metal si no sabe de hierba Es un consejo de hermana Ahora sí me va a curar Este depósito me va a sanar Malecón desfogando Rompiendo los cuelos Como un solo de timal Ahora sí me va a curar Este depósito me va a sanar Mira, mira lo que quiera 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 Música Tira, tira lo que quieras Aunque traigo el salsa en mi vena Tira, tira lo que quieras Pero que tira, pero que tira, pero que tira, que tira lo que quiera Tira, tira lo que quieras Porque los héroes y patricinas te respetan Tira, tira lo que quieras Buenas noches caballeros Aquí llego que en la tierra Tira, tira lo que quieras Nosotros comemos candela de la buena Tira, tira lo que quieras Te presento a los barrios de Venezuela Música Buenas noches Música 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 Música